En este vídeo te voy a enseñar cómo hago para encontrar proyectos o tokens con potencial. Son tokens que normalmente acaban de salir y que pueden realizarse multiplicaciones o X bastante elevadas. Evidentemente la probabilidad tanto de realizar esas X como de que acabemos en 0 o incluso de que ese proyecto o token acabe siendo un scam, pues son igual de altas, incluso te diría que son mucho mucho más altas que el proyecto acabe fracasando. Pero sí que es verdad que esta manera que os voy a enseñar ahora es una muy buena manera de encontrar oportunidades antes que mucha gente. Así que vamos a ir directamente a ello. En los siguientes vídeos quiero explicaros muchas de estas y otras herramientas más en profundidad, cómo podéis comprar y vender, cómo podéis instalaros vuestra cartera, utilizar bots, etc. Vamos a ver cuál es ese portal, cuál es esa herramienta donde yo encuentro la mayoría de estos nuevos proyectos con potencial. Tengo abierto CoinMarketCap, que es esto de aquí, y CoinGecko, pero deciros que aunque estos son portales muy buenos para ver muchos proyectos, no son los que nos interesan, porque en este caso no los vamos a ver en CoinMarketCap o CoinGecko solo salir, sino que los vamos a ver en otro tipo de páginas web o portales, como podría ser DexScreener, como veis aquí en pantalla, que es lo que más utilizo yo, o como podría ser también Dextools. Cualquiera de estos dos ejemplos, como ahora veremos, nos sirven para encontrar estos proyectos. Como veis aquí a la izquierda, tenemos diferentes opciones, además de todas las redes en las que podemos mirar proyectos. Por aquí ya más en el centro, vemos que podemos elegir los proyectos o tokens que han salido en las últimas 24 o 6 horas, etc., además de los que están ahora en tendencia. En este caso nos pone los que están en las últimas 6 horas en tendencia, y también podemos filtrar por ganadores, por muchas otras cositas que se veis aquí a la derecha de todo. Podéis pulsar en Filtros y tocar aún más opciones. Para mirar estos nuevos proyectos, aquí a la izquierda en New Pairs, que son nuevos pares, pulsamos una vez. Una vez estemos aquí, si queremos ver los proyectos que literalmente acaban de salir, no vamos a estar en 6 horas, sino que aquí nos saldrán un poco los que mejor han ido, los que más han crecido, etc., etc., sí que tenemos que pulsar en 5 minutos. Si queremos ver los más nuevos, tenemos distintas opciones que pulsar. Primero aquí tenemos el token, luego tenemos el precio, y si os fijáis aquí en Age, que vendría a ser la edad del proyecto del token, si pulsamos una vez, y luego pulsamos otra vez, nos va a poner aquí todos los tokens que están saliendo justamente en este momento. Si os fijáis, por ejemplo, aquí tenemos uno que sería Shroom, algo así, y fijaos que el proyecto literal acaba de salir justo ahora. Y bueno, ya podéis ver un poco la locura que hay cuando se lanza un proyecto, y más en la red de Solana, ya que evidentemente es un momento en el que esta red está súper, súper, súper activa. Esta es realmente la manera, la que hago para encontrar nuevos proyectos. Como veis, aquí están los de las últimas horas, y simplemente abréis cualquiera de estos. Vamos a abrir ahora otro diferente, por ejemplo este aquí de Gabe, y normalmente tendríais aquí donde está la imagen lo que es la página web, Twitter, etc. De hecho, si no están, puede ser que esté pendiente de actualizar, o que en este caso sea una red flag, y que igual es un proyecto scam, o es algo parecido. A ver si os puedo enseñar otro, donde sí que podéis ver todo normal. Yo creo que aquí podremos. Fijaos que este es un proyecto, en este caso no de la red de Solana, sino de la red de Beige. Pero como veis aquí arriba, pues tenemos ya la página web, tenemos también su Twitter, tenemos evidentemente toda esta información, Fully Diluted Valuation, que vendría a ser como el Market Cap, la liquidez que tenemos, y por aquí bastante más información. Y ya os explicaré en otro vídeo más en concreto, más opciones, más cositas que podemos mirar de aquí. Lo último que deciros, aquí arriba en All Chains, pues tenéis las diferentes redes, que si veis, pues si pulsamos, miraremos los tokens de Solana, o de Ethereum, o de All Chains, que sería de todas, etcétera, etcétera. Pues con toda esta información. Muy importante, obviamente, aunque no lo hemos comentado aquí, pero mirar mucho la liquidez y el Fully Diluted Valuation, o lo que utilizaremos un poco como Market Cap. Y una vez abramos un proyecto, muy importante este candadito, que es que la liquidez esté bloqueada. En otros vídeos miraremos formas de evitar que nos puedan sacar el dinero, nos puedan timar, pueda ser un scam, etcétera, etcétera. Esta es una de las opciones que he encontrado para Solana, pero como os digo, lo explicaremos más adelante. Otra opción que tenemos, aparte de Dex Screener, sería Dex Tools, que igual lo conocéis bastantes más de vosotros. Y por aquí, veis que tenemos este menú aquí a la izquierda. Si nos vamos a Live New Pairs, pues podemos hacer igual que en Dex Screener. Aquí seleccionaríamos la red en la que queremos. Lo mismo en Todas, en Ethereum, al final la que nos interese más. Y como vemos, pues aquí tenemos más o menos la misma información, ¿vale? Y sería otra manera de poder mirar todos estos proyectos. Una vez entremos en cualquier proyecto de estos, pues también tenemos como en Dex Screener, más información. Como veis aquí podemos ver la página web, tenemos el Twitter, tenemos CoinGecko, etcétera, etcétera. En cambio, en Dex Screener, ¿vale? Tenemos la información un poco diferente. Como veis está aquí todo el tema de página web, Telegram, etcétera, volumen y Market Cap. Y por aquí tenemos, pues ya los contratos y más cositas que podemos ir mirando. Y por último, esto es más como un ejemplo. De hecho, vamos a mirar lo mejor desde aquí, que ya lo tenía preparado. Fijaos que yo miro, sobre todo cuando son proyectos nuevos, en este caso es muy nuevo, lo que ya lleva un poco más, no lleva minutos. Miro por Market Cap, no por precio, ¿vale? Si os fijáis, así sería por precio, así sería por Market Cap. Simplemente pulsamos aquí y ya nos lo pone. Y yo aquí os quería enseñar un ejemplo, ¿no? De un proyecto que encontré bastante antes, ¿vale? Que mucha otra gente, aunque ya había crecido muchísimo. Es este proyecto, el proyecto de Slurve. Y simplemente lo encontré, pues, de esta misma manera, ¿vale? Que os he dicho. Estaba buscando los proyectos que estaban saliendo a última hora en Solana y vi este, ¿vale? Lo que pasa es que lo vi cuando ya había crecido un poco. Si no me equivoco, lo vi más o menos por aquí, en 140, algo así. Y pude llegar a entrar en 180. Con lo que veis, aún estaríamos en un profit muy bueno. Fijaos que esto ha ocurrido. Es decir, empezamos aquí el 18 de marzo, que aproximadamente a las 8 y media. Mismo día, prácticamente a las 12. Ya estábamos en más de 500 millones de Market Cap, ¿no? Que es una locura. Incluso no llegamos al billón, pero como veis estuvimos bastante, bastante cerquita. Y ahora estamos por esta zona, ¿no? Pero lo increíble ha sido, claro, lo rápido que ha llegado hasta aquí. Si lo comparáis con otros proyectos parecidos a este, porque al final es Lerf, es un meme, pues sí que es un proyecto que ha crecido muchísimo, pero muchísimo. Hay otro que ha hecho algo parecido, por si lo queréis chequear. Me parece también un proyecto interesante, que es Boom, ¿vale? Que es este de aquí. Como veis, también creció de una manera exagerada, ¿vale? Muy, muy rápido. Esto es el día 14 y como veis aquí, día 16. O sea, en cuestión de dos días, pues también llegamos a tener un volumen enorme y llegamos casi a los 1,6 billones. Y bueno, este es el vídeo que os quería traer hoy. En futuros vídeos ya entraremos un poco en profundidad en todo esto y tocaremos muchos otros temas. Así que espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Saludo!